Si ya mis manos no están en tu piel, si ahora mis labios se mueren de sed, ¿qué puedo hacer? Un ystando. Vamos Chat. Vamos para mí… andá, andá, a buscar el Cáenzador. Vamos uneasyito, viejo… vamos ry школopolitano. Cómo mirarte a los ojos si no estás Cómo mirarte a tus sombras si te vas Cómo ganar sin perderte No hay que encontrar tanta suerte Aquella noche sabrosa Mejor sin el sol si te reúnes en tu boca Porque yo en ti la copa Cuando te contré la derrota A bailar en una parte A bailar en tu boca 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 Yo salí que mi nombre no ya Cómo ganarte a la muerte ¿Qué es eso? No hay que encuentro en tu boca Yo salí que te encuentro en tu boca ¡Suscríbete!